¿Estás pensando moverte a una nueva ciudad, ahorrar dinero y quizá comprar tu casa propia? Las Vegas es la ciudad que definitivamente debes considerar. Hola, soy Verónica Suárez, tu agente de bienes raíces de confianza, y yo me mudé de California hacia Las Vegas hace más de 15 años. Estoy muy feliz de haber tomado esa decisión ya que he podido alcanzar muchas metas. Y por eso, te invito a revisar 5 razones claves para mudarte a Las Vegas. Uno, Las Vegas es una ciudad en desarrollo que ofrece oportunidades de trabajo ya que compañías exitosas, tales como Google, Amazon, varios equipos profesionales de deporte, de hockey, fútbol, básquetbol y béisbol, ya están en Las Vegas. El área de construcción no para en el sector residencial, comercial y, por supuesto, en el área de entretenimiento. Como son los casinos, estadios y mucho más. Dos, no se paga impuesto de estado en Nevada. Sí, escuchaste bien, no se paga impuesto de estado en Nevada. Esto te permitirá ahorrar más del 7% de tu ingreso anual en comparación a otros estados y usar ese dinero para tener una mejor calidad de vida al poder viajar, tener más vacación, pagar por la educación de tus hijos y, ¿por qué no?, dejar de trabajar a una edad más temprana. Tres, casas de bajo valor. El pago mensual de tu hipoteca en Las Vegas es menos de la mitad comparado a California. El pago mensual de una casa de $300,000 con 20% de enganches sería $1,135 versus $2,900 en una casa de $655,000 en California. Esto es un ahorro de hipoteca de $1,765 por mes y más de $21,000 al año. Este ahorro es definitivamente insuperable, por lo que pronto podrás incluso comprar una segunda casa y disfrutar de un ingreso adicional. Cuatro, bajo costo de vida. El costo de vida de Las Vegas versus Los Ángeles es casi 23% menos. Este ahorro del 23% en comparación a la ciudad de Los Ángeles decididamente te permitirá no endeudarte en tarjetas de crédito. Al ahorrar, tú podrás dar una mejor calidad de vida a tu familia y cumplir esos sueños que siempre has querido. Cinco, mucho entretenimiento para adultos desde casinos, conciertos, juegos de deportes, shows del Circo de Soleil y más. Y para los niños, hay diversos parques en espacios cerrados y abiertos todo el año. No nos olvidemos que las actividades al aire libre con la familia son espectaculares. Si te gusta escalar, explorar, bicicleta, no puedes perderte del Red Rock Canyon, Sloan Canyon, Valley of Fire y muchos caminos aledaños. Si te gustan los deportes acuáticos, tu familia ciertamente disfrutará de Lake Mead. Y si eres un fanático de la nieve, debes visitar el Monte Charleston que está a solo 45 minutos de la ciudad de Las Vegas. Estoy seguro que la nieve será uno de los pasatiempos favoritos de tu familia. Decídete a alcanzar tus sueños y tener un futuro mejor en Las Vegas. Obtén tu guía de relocación en el enlace de la parte inferior. Déjanos ayudarte con el proceso de relocación y a comprar tu casa en Las Vegas. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!